Saludos amigos, mi nombre es Kike Opean Bueno, vamos a ver ahora una técnica que me costó mucho practicar verdaderamente No es una de las técnicas tan sencillas Pero quiero compartirle con esto a todos mis amigos, suscriptores Y bueno, los que están pasando también por mi canal Pueden ver los demás videos y pueden suscribirse si les gusta la guitarra eléctrica en general Muy bien, vamos a ver, ¿de qué les voy a hablar? Hoy día les voy a hablar de los aspegios Pero me dices, Kike, ya, pero sweep picking, ya, ya, he visto varios videos Yo les voy a hablar ahora de los aspegios con skipping O sea, con salto A ver, vamos a ver Un aspegio, como nosotros lo conocemos en el metal, en el rock, en el shred Es una secuencia, en general y en teoría musical, un arpegio Es una secuencia ordenada y tocada nota por nota de un acorde Entonces, lo que voy a hacer acá yo es un arpegio No voy a hacer sweep picking, voy a hacer al contrario, voy a hacer un arpegio Hay gente que confunde que los arpegios ya, arpegio sweep picking No necesariamente eso, el arpegio se puede tocar de muchas formas Lo puedes tocar en forma de tapping, lo puedes tocar en forma de skipping Lo puedes tocar en forma para la guitarra rítmica Lo puedes practicar con sweep también Entonces, lo que voy a hacer acá es un arpegio Para solo de guitarra, obviamente Pero con la técnica del skipping y con ligados Ejemplo Acá voy a tocar el arpegio de mi menor Sería así Acá tengo la nota de, el acorde de mi menor Mi, sol, si, mi, sol Esto es como si tocar simple Pero acá solamente estoy empezando de la cuarta cuerda O sea, en vez de hacer este arpegio así Lo estoy haciendo de esta forma, saltando cuerda Acá, acá De esta forma Entonces, voy a estar tocando mi menor De ahí voy a tocar si menor Entonces, voy a tocar mi menor y si menor Mi menor Si menor Ahora voy a tocar do mayor Do mayor, o digo, re mayor Re mayor tiene re, fa sustenido y la Entonces, acá estoy tocando re mayor Entonces, toco mi menor, si menor y re mayor Ahora subo a la mayor La mayor Tienes la, do sustenido y mi Acá tengo la, acá tengo do sustenido, mi, la, do sustenido Entonces, repito todo Mi menor Si menor Do mayor, do y re mayor La mayor Ahora, do mayor y sol mayor Do mayor Sol mayor Repito de nuevo Do mayor Sol mayor Do mayor Re mayor Re mayor Lo voy a hacer despacio ¿Ven? Entonces, he hecho una progresión de arpegios Una progresión de arpegios solamente con skipping Acá no hay el arpegios No, arpegios también lo pueden hacer saltando cuevas Lo voy a repetir de nuevo Lento Esa es la idea entonces acá estoy haciendo una técnica de arpegios pero con skipping, saltando cuerdas y también con ligados mi nombre es Kike Yom Pian si te gustó el video compártelo y si no estás suscrito puedes suscribirte a mi canal todas las semanas ponemos más videos saludos saludos